¿Qué tal? Buenos días chicos, soy estudiante de la Universidad Agraria del Ecuador, estoy cursando el décimo semestre. Voy a hacer una pequeña práctica sobre una labor de un insecticida natural a base de ají, lo cual necesitamos seleccionar los ajíces que se encuentren más maduros por la efectividad que éstos tienen. Seguido de esto se licuará y cernirá para luego ser aplicado. Nos encontramos en un área de cultivo de ajís, como podemos observar. Vamos a seleccionar ahorita los ajíses. Seguido de la insecticida que tenemos del ají, un poco de agua. Alrededor de unos tres ajíces, que es para un litro de agua. Para luego completar después de que esté licuada. ¡Gracias! Bien, aquí ya tenemos completado. He puesto un frasco de agua. Y ya tenemos que hacer un frasco de agua. El cual podamos fumigar. Es muy recomendable utilizar lo que es guantes, para evitar algún contagio con este insecticida, ya que por naturaleza es bastante fuerte y podemos descuidarnos y toparnos los ojos, alguna parte sensible con las manos. Bien, aquí ya tenemos elaborado el insecticida a base de ají. Aquí tenemos un área donde tenemos cultivos de un ciclo corto, un pequeño jardín de plantas bastante utilizadas. Aquí tenemos el orégano. Aquí tenemos plantas de papaya. Esto lo vamos a aplicar en la parte de las hojas. Como les decía, esto ayuda a controlar a la hormiga. Vean por ejemplo en esta partecita. cómo están los insectos, los huevecillos. Vean. Aquí vamos a echar toda esta parte. Qumen grandes en la cara. Compramoza la hata. ¡Gracias! Esto se debe hacer un periodo de repetición cada ocho días, cada quince días, según cómo se encuentre el cultivo afectado por insectos. Eso es todo chicos, es bastante sencillo la práctica, pero muy importante para lograr controlar de manera natural los insectos que puedan afectar a nuestros cultivos.